¿Cómo te mueves? ¿Cómo te mueves? A ver, a ver, ¿qué pasó? Sí, ¿cómo te mueves? O sea, ¿cómo vengo? ¿Cómo te mueves? ¿Qué entiendes tú por eso? Caminando Para llegar a la escuela ¿Me entraba mi papá? Que estoy hija de papi porque todo me consiente ¿Cómo te mueves? Eh, de transporte estamos hablando ¿Qué? ¿Ahora eres adivino? ¿Cómo te mueves? Con moto ¿Cómo te mueves? Eh Los nervios están activados ¿Cómo te mueves? Eh, copia ¿Cómo te mueves? Ah, que peor, como que mejor o... ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te mueves? ¿Qué oro? Pero para llegar a la escuela Ah, bueno, pues básicamente me muevo para... Básicamente, un transporte público ¿Cómo te mueves? Y el premio TV y novelas 2019 a mejor actriz juvenil es para... La chica de Ceretis Gracias ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te mueves para llegar a la escuela? Eh, yo me muevo en camión ¿Cómo te mueves? Me muevo a pie Vengo a pie A la escuela ¿Cómo te mueves? Caminando ¿Cómo te mueves? Este... Dependiendo ¿De qué estás hablando? ¿Para llegar a la escuela? Este... Pues en unas ocasiones vengo en camión Y vengo en carro también Yo voy a mi destino y voy a ganar ¿Cómo te mueves? Eh... Moverme físicamente o... De aquí para allá No sé qué piensas ¿Cómo te mueves? Pues... Creo que lento Sigue cambiando Ay, eres muy lento Déjamelo a mí Pero ¿Cómo te mueves para llegar a la escuela? En combi Bueno amigos Hemos llegado al final De un cotorreo más Como se pueden dar cuenta Cada estudiante se mueve De una manera diferente Pero no malpiensen Si no En la forma en la que llegan A la escuela Sustos que dan gusto Se despide Darcet Rivero Y nos vemos Hasta la próxima Todo terminó señores